Los paquetes electorales al exterior empiezan a salir. La empresa integradora está trabajando para aquello. Van a 40 países destino a 65 consulados para que nuestros migrantes puedan ejercer su derecho al voto. Este 1 de abril el Consejo Nacional Electoral inició la distribución de 610 paquetes electorales hacia las tres circunscripciones del exterior. Los paquetes incluyen papeletas, documentos electorales, urnas, biombos, candados de seguridad, entre otros. 429.165 compatriotas están habilitados para ejercer su derecho al voto. Para esto se ha establecido 656 juntas receptoras del voto y se ha escogido a 3.000 ciudadanos y ciudadanas como miembros de juntas receptoras del voto. El CNE garantiza el derecho al voto de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el exterior. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y Consulta Popular 2024.